¡Muy buenas gente! ¿Qué tal estamos? Soy ToreroTutos y chicos, ¡Bienvenidos! A Escapa de la Bestia y habéis visto que he entrado tan, tan deprisa, ¿no? Y bueno, cago en todo. Vale, vale, este, este ha hecho... ¡No puede ser! ¡Uff! Vale, vale. Habéis visto que, que ni he presentado al principio ni nada. Y es porque, no sé, o sea, Escapa de la Bestia es algo que no me ha dado tiempo a presentar Porque creía que justo cuando empezara la partida íbamos, íbamos a, 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 como un tiempo de espera, ¿no? Pero el tiempo de espera es para la bestia, no, no para los corredores. O sea, los corredores tienen que echar a pi... correr desde el, desde el minuto cero. Pero bueno, ¿qué tal está? Yo estoy, madre mía, voy a dejar esto aquí por si me tengo que teletransportar ahora. Y estamos en un mapa que me gusta mucho, o sea, hace mucho tiempo que no traigo esto al canal. Espero que lo apoyéis tanto como apoyéis otros, otros vídeos. Y aquí voy a pillar un atajo, que, bueno, no sé si realmente es un atajo, a mí me lo parece. Que es, te vienes por aquí arriba y, y recortas bastante, ¿no? Que esto cuando eres bestia y tienes que pillar, pues te viene bien. Pero bueno, vamos a coger el color, el, el, ¡uh, pollo! El colorcito, ¡uh! El colorcito, ¡uh! ¡Oh! Verde, porque, mmm! Porque, porque me gusta mucho, ahora nos chutamos por aquí, cogemos esto y más altito. La verdad es que es un mapa que me gusta, o sea, está bastante currado. Aquí lo que hay que hacer ahora es saltar por aquí. ¿Cómo me acuerdo? Ya hace tiempo que no juego, ¿eh? Es que coges este atajo y ya, pues, te metes por aquí y coges todo, ¿no? Te vienes aquí, coges la armadurita, te vienes por aquí, coges esto, que no, que lo he tirado. Y cogemos por aquí y coges esto, te lo equipas todo, te pones esto, uno, dos, ahora vienes aquí, coges que si la velocidad, que si... Porque este tío me ha cogido, quita, quita, y ahora te toma, ¡quita! La velocidad, ¡quita! Pero tío, que no quiero subirme, ¿vale? Y no voy a volver al principio, me voy a mi checkpoint. Y, ¿vale? Seguimos por aquí. ¿Dónde está? O sea, me pone, me pone el indicador que la bestia está súper cerca. O sea, me pone que la bestia está súper, súper cerca. Y la quiero, la quiero pillar, ¿eh? Vamos a ver, ojalá, ojalá estén los saltos. Como estén los saltos, verás, verás lo que, la paliza, la paliza gitana que le voy a dar. ¿Está por ahí? No la veo. Vale, dice, ahora dice que me estoy alejando. Dice que me alejo, no, no puede ser. Espérate, vamos a ir aquí. O sea, ¿dónde leches está? Como se equipe, la hemos liado, ¿eh? Como se equipe, la hemos liado. No, 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 que yo soy amigo, que yo no soy la bestia, tranquilo. Vale, vale, creo que está al principio del mapa. Creo. Vale, vale, si está al principio del mapa... Le hago la leche. Espérate, no, 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 que se me acaba la poción, vale. Tómate esto otra vez. ¿Sabéis lo que voy a hacer? Voy a ir al principio. Dios, vaya gallo, me ha salido ahí tan... Sucuricurri que lento. Salto por aquí. Y voy a hacer esto. Porque como sé que está en el principio, digo yo... Ahora está aquí, ¿sabes? Tócatela, tócate. Mira, mira, mira dónde está. Mira dónde está, mira, mira dónde está. Mira dónde está, mira dónde está. Pilla ahí, que no te vas a escapar. Que no te vas a escapar. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Qué, qué, 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 qué? Pilla la pilla, no, 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 no. No, 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 no. Se ha capado, se ha capado. Que no, compañera. Que te quedes aquí. Lo ha tirado el arco. Lo ha tirado. Lo ha tirado. Vamos, vamos. Hacerle bukake. ¿Dónde está ahora? ¿The fuck? ¡Oh, que está allí! Me cago en todo. O sea, pero ¿cómo corre? Si nos tienes que pillar tú a nosotros, no yo a ti. Me cago en tu tía, la coja, chaval. O sea, ¿qué te has creído? O sea, es que claro, la dejáis equiparse. Es lo que pasa. ¡No! Vale, vale. He cruzado, he cruzado, he cruzado. Estás muerta, estás muertísima. Estás muertísima. No me hagas bobespam. No, 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 no. Muérete ya, tío. Eres más pesada. ¿Dónde está ahora? O sea, ¿dónde leches está ahora? Ni nada, o sea, es que yo no sé si esto es lag, o son poderes de la bestia o qué. Pero la bestia más dura que me he visto en mi vida, ¿eh? ¿Dónde está? Aquí. ¿Pero por qué desapareces? O sea, ¿por qué leches desapareces? Pírate. Pilla. Pilla. Ha tirado el arco. O sea, lo tira y lo coge. Yo no lo entiendo. No lo entiendo. Ah, no, lo he cogido yo, lo he cogido yo. Vale, no tiene arco. LOL, pero ¿y esto? O sea, ¿pero por qué desaparece? Míralo, ¿dónde estás? Mira, pero ¿cómo? O sea, ¿cómo leches haces eso? Pilla. ¡Vamos! ¡Uf! O sea, la bestia más dura de toda mi vida. De verdad, o sea, la madre que te trajo. ¡Me cago en todo! O sea, la bestia de la anterior partida era la bestia ninja, la llamaría yo, en serio. O sea, madre mía. Estamos en el mismo mapa y más que nada porque me gusta bastante. Voy a poner esto aquí porque sí, porque me gusta. Y, en serio, hola oveja, ¿qué tal? Hola oveja, ¿qué tal? Hola pollo, ¿qué tal? En serio, hola huevo, ¿qué tal? ¡No! Me cago en todo. Aquí había un huevo. Hola huevo. Era un huevo. Vale, vamos a seguir por aquí. Y es lo que os digo, o sea, me cago en la leche con la bestia de la partida anterior. Como digo, estamos en el mismo mapa, más que nada, porque, bueno, es el que me ha pillado. Estaba... Es que es muy complicado entrar en partidas porque es que hay algunas que se hacen súper largas y hay otras que se hacen súper cortas. Pero a mí se ve que cuando yo no estoy en partida, todas son largas porque no se puede entrar en ninguna. O sea, que he podido entrar a esta después de 5... 5, 15 minutos y he dicho, pues mira, para adentro que voy, o sea, me da igual. Así que nada, aquí estoy. Pero bueno. Se me ha ido el santo al cielo de repente. O sea, de repente mi mente ha dicho, cállate, no hables. Silencio. Silencio. Pero no, ya está, estoy aquí. No te caigas porque tienes que coger ahora ladronja, como diría Maguangel, por aquí. Por aquí. Estupendo. Así que ahora vamos por aquí. Vale. Ahora hay que hacer el salto de fe aquí. Estupendo. Y... ¡Pum! O sea, es que es muy sencillo este mapa. Llegar al final es muy sencillo. Así que vamos a ir rápido. A ver si consigo... A ver si consigo que la bestia no me haga la de antes. Voy a coger poción de fuerza y de rapidez. Como antes, básicamente. O sea, acabo de hacer lo mismo, ¿sabes? Es una copia de la otra partida. Tiro esto por aquí, tiro esto por aquí. Mete el transporte acá. ¿Y dónde está la bestia? Dice que está súper cerca la bestia. ¿Está aquí? No está. ¿Está allá? No está. Vale. Pues voy por aquí. Y pues vamos a intentar matarla. Porque, señorita, usted debe pillar. No, no. Me estoy alejando. O sea, que está por detrás. Me acerco así. Así me acerco. Vale. Creo que la barra de experiencia, cuanto más llena está, más... Cuanto más llena está, más... ¿Cómo decirte? Más cerca está la bestia, ¿no? Así que creo que la señorita no ha salido de... Aquí puedo poner eso ahí. Ahora me teletransporto. Creo que está aquí parada. Supongo. Supongo yo que... No me digas que es el cerdo. O sea, no me digas que es el cerdo. No me digas que es el cerdo. No, pobre cerdo, tío. ¿Dónde está? ¿Por qué no está aquí? Hostia. Yo juraría que estaba aquí. O sea, a ver. Yo juraría que cuanto más... Más... Más llena esté la barra de experiencia, más... Más cerca está, ¿no? Digo yo. A lo mejor es al revés. Cuanto más llena, más lejos. Pero, joder, como... Como sea así, madre mía. Estaba a tomar por saco. Oiga. ¿Usted ha visto a la bestia? Porque yo no la he visto. Han llevado todas las pociones. Fui aniquilado por la bestia. Vale, voy a poner... Esto aquí. Voy a volver al principio del mapa. Aquí no hay nadie. Pongo esta vez aquí. Vale, sí. Aquí está, aquí está, aquí está. Aquí está, aquí está la bestia. Aquí está la bestia. Aquí, aquí sí. Aquí sí se está peleando. Se está peleando la bestia. Se está peleando. Uy, qué lag. No es mía. Ha desaparecido. ¿Pero por qué? Las bestias ninjas. Pilla. O sea, en teoría tiene que estar aquí. ¡Ustras! Vale, no. A lo mejor está atrás. Pero, ¿dónde leches? O sea, ¿cómo haces eso? ¿Cómo lo haces? Dígamelo. ¡Vámonos! ¡Muerta! ¡Madre mía! O sea, las bestias ninjas. Yo no lo entiendo. De verdad te lo digo. Es... No sé. Es muy raro. Bueno, chicos. Pues espero que os haya encantado el vídeo de hoy. La verdad es que me lo he pasado muy bien con las... Con las bestias trolls o ninjas o como quieras llamarlas. Pero, madre mía, lo que me ha costado matarlas. Pero bueno, chicos. Lo he dicho. Espero que os haya encantado el vídeo. La verdad es que me lo he pasado muy bien. Espero que vosotros... Pues también. Y nada más que deciros. Simplemente que si le dais a like, pues... Bien hecho. ¡Qué gracioso, eh! Nada, que me acabo de pasar el parkour de Olimpo. Y digo, pues, macho. Hago la broma, ¿no? Pero bueno. Ya me callo. Que sé que nos ha hecho gracia. Pero ya me callo, ¿vale? ¡Hasta el próximo vídeo! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!